Buen día compañeros, compañeras. Un saludo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, hasta Managua, Nicaragua, allá a las instalaciones del Ministerio de Educación, desde donde nuestros compañeros y compañeras estarán dirigiendo el curso de este seminario correspondiente a esta fecha. Esta mañana estamos con la Viceministra de Educación Inicial y Primaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Gisela Toro de Lara, que será quien hará la exposición central de Venezuela correspondiente a esta fecha. Nos acompañan también la compañera Belkis Bigot, rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, la compañera Belkis Sánchez, directora general de Educación de Jóvenes Adultas y Adultos, y la compañera Nori Soto, directora general de Educación Especial. Un abrazo para todos ustedes de parte de esta concurrencia que estamos aquí presentando y quedamos ya dispuestos para el inicio de la exposición que a continuación hará, repito, la compañera Gisela Toro de Lara, Viceministra de Educación Inicial y Primaria. El libro es el telescopio con que se ve el infinito, y la estrella, el aerolito, y nuestro planeta propio. Es también el microscopio que en una mínima gota nos hace ver cómo flota un orbe a todos igual, que es del coro universal una bellísima nota. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. Este es el poema de Rubén Darío, nuestro querido poeta nicaragüense. El poema se llama El Libro. Reciban un saludo cariñoso, solidario, de parte de nuestro gobierno, de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestra ministra Yelice Santaella, y muy especialmente del pueblo heroico venezolano, pueblo que día a día lucha por hacer realidad el país de justicia, el país de amor, el país de paz por el que estamos trabajando. Gracias, embajador, muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta actividad hermosa. En Venezuela, como en la mayoría de nuestros países, se han realizado muchos esfuerzos desde hace muchos años para promover la lectura y la escritura. Hubo grandes inversiones, campañas importantes. Yo recuerdo en los gobiernos anteriores una campaña muy hermosa, por cierto, cuyo lema era la lectura es mi locura. Y se hicieron grandes inversiones. Sin embargo, es a partir de la llegada al poder de nuestro comandante Hugo Chávez cuando realmente podemos decir que se dio verdaderamente impulso a la lectura. Chávez fue un gran lector y no había alocución del presidente Chávez, no había presentación en público de él donde no nos hablara de algo relacionado con un libro que estaba leyendo, que había leído, que le traía recuerdos que lo que lo ubicaban en la realidad, en la historia y en la y en el y en la geografía de nuestra patria. Durante el Chávez Chávez en la presidencia, desde sus comienzos, él fue un promotor de la lectura. Una de las primeras cosas que él hizo fue en el año 1999, cuando se promulgó nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Él mandó a publicar millones de ejemplares. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de ese año 99 fue editada en diferentes formatos, diferentes tamaños, Constitución de bolsillo, ilustrada para los niños, en ediciones de lujo, en fin. Todo el pueblo venezolano andaba con la Constitución en la mano. Se sabía su Constitución y reclamaba sus derechos citando de manera coherente la Constitución. Otra cosa que hizo Chávez en ese tiempo fue que mandó a editar muchos libros importantes y puso al alcance del pueblo libros como Don Quijote de la Mancha, que a veces que anteriormente se podía decir que era inaccesible para el pueblo, pues mandó a sacar millones de ejemplares de Don Quijote, de los miserables de Víctor Hugo, en fin, de muchos libros que él y su equipo consideraron que era importante que estuvieran en las manos del pueblo y todos de distribución gratuita. En ese tiempo, Chávez también le dio mucha importancia a que el pueblo aprendiera a leer y escribir. Para ese entonces, cuando llegó a la presidencia Chávez, teníamos aproximadamente o más de 5 millones de personas analfabetas. Él y se habían hecho esfuerzos para que la gente aprendiera a leer, se habían hecho muchas inversiones, sin embargo, era muy poco lo que se había logrado. Con el método Yo Si Puedo, de la misión Robinson, en conjunto con el gobierno de Fidel Castro, se logró que la UNESCO declarara a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Y así, y como regalo al pueblo, en aquel momento nos dio la biblioteca familiar, donde se puso también al alcance del pueblo de manera gratuita, títulos importantísimos con autores como Miguel de Cervantes, como Pablo Neruda, como Sáñez Superi, con este hermoso libro del Principito, todos para que el pueblo leyera y escribiera. Bien, como sabemos, la animación de la lectura en educación no es algo nuevo. Distintos teóricos, entre los que se destacan Duy, Piaget, Vygotsky, entre otros, se han ocupado de esta temática. Sin embargo, se le ha dado poca importancia al lenguaje como vehículo de adquisición de conocimiento, aun cuando cualquier tipo de actividad encaminada al aprendizaje requiere del lenguaje, sea este oral o sea escrito. En consecuencia, se puede afirmar que a través del lenguaje no solo se transmite, sino que se crea conocimiento. Son procesos esenciales la lectura y la escritura que posibilitan nuevos conocimientos como fuente de información y de aprendizaje y que permiten al niño, a la niña, al joven, a la familia resolver problemas desde el contexto familiar y en lo cotidiano, posibilitando ampliar la visión, el desarrollo de la sensibilidad y los procesos intelectuales. En este sentido, los grandes impulsores de la lectura somos las maestras y los maestros y para ello necesitamos estar enamorados de la lectura. Para poder ser animadores, tenemos que estar nosotros compenetrados con eso, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, el maestro, para enseñar, para transmitir, para animar, tiene que ser un lector. Obviamente, la docencia es una profesión que exige una amplia gama de actitudes, actitudes y conocimientos. En la docencia, más que en cualquier otra profesión, se emplean e integran una diversidad de posturas sociales, culturales, que el maestro debe apropiarse no solo de los contenidos de la teoría pedagógica, sino también de elementos afectivos, de elementos sociales. Otra, por favor. Las maestras y los maestros desempeñan un papel crítico y formativo en las actitudes de las y los estudiantes hacia la lectura. Somos el modelo, somos el ejemplo. Su influencia posibilita que adopten una actitud positiva, pasiva o activa ante la lectura. Dado que son modelos los maestros, modelos a los que se observa y de los que se aprende, que deben ser ejemplos, es preciso fomentar en las maestras, esto es muy importante, que fomentemos en las maestras y en los maestros la lectura, que lean, que utilicen la lectura dentro del salón de clases y de esta manera se estarán enseñando que los libros son parte importante de la vida, del placer, del quehacer educativo y los estudiantes así aprenderán a valorarla. La otra, por favor. Se considera fundamental que el interés del niño y de la niña por leer y escribir se despierte a través de distintos contactos. Nosotros tenemos que poner a los niños en contacto con los libros y para esto debemos utilizar múltiples actividades. Fíjense, una de las cosas importantes que se hizo también, que se ha hecho también durante la revolución es la creación de la colección Bicentenario. Fíjense, anteriormente las escuelas trabajaban con libros de empresas privadas que además de ser muy costosos para la familia, tergiversaban la realidad, los contenidos, la historia. Hoy en día tenemos la colección Bicentenario, que además de ser gratuita para nuestra familia, que es algo muy importante, está hecho, están hechas estos libros por maestras y maestros, los docentes venezolanos, consustanciados con nuestra realidad, que traen la realidad a los contenidos programáticos y que hacen sencillo el aprendizaje y que además hay una perfecta relación entre lo que se va haciendo, lo que se va enseñando y la vida del estudiante, la vida en la casa, la vida en la comunidad. Fíjense, los libros de la colección Bicentenario tienen la particularidad de que, por ejemplo, este libro que es de matemática, matemática de tercer grado, se llama Aventuras de pata caliente, matemática. Aquí, por ejemplo, utiliza un cuento que se llama Abuela, quiero una torta burrera. Entonces, con este cuento sencillo, nuestros niños aprenden elementos de la matemática, por supuesto, del lenguaje, y le hace más palpable lo que están aprendiendo. Aquí hay un ejemplo también de matemática, donde, por ejemplo, se trata el tema de la congruencia o los congruentes en geometría. Dice, por ejemplo, aquí el concepto, dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, sin importar su posición u orientación. Y aquí tenemos un ejemplo donde dice, en el mismo libro de matemática, todos nos parecemos a nuestros hermanos, nuestros padres o algún familiar en particular. Ese parecido a veces puede ser muy pronunciado, pero si hemos visto a hermanos gemelos, entendemos por qué algunas personas dicen que son igualitos. Lo que quiere decir es que si comparamos los rasgos de esas personas gemelas, sus orejas, sus ojos, sus bocas, podemos decir que son iguales. La igualdad o la congruencia es un concepto muy unido a nuestras vidas, al arte, a la arquitectura. En fin, bueno, dice mucho más, pero hay poco tiempo. Fíjense, es importante que trabajemos la lectura, si quieres pasa la otra lámina, por favor, que trabajemos la lectura con ejemplos sencillos, que las trabajemos desde distintos puntos de vista. Yo quiero hablarles de la revista Tricolor, que fue un patrimonio de los estudiantes, un patrimonio cultural de nuestra república, y que cuando niños, los que tenemos más edad, lo trabajamos en nuestras escuelas, lo conocimos, era hermosísima, era patrimonio del país, pero los anteriores gobiernos prácticamente se lo regalaron a una empresa privada. Y hoy día, después que el presidente Chávez la recuperó para la educación venezolana, para el pueblo venezolano, y recientemente el presidente Nicolás Maduro la llevó a formato digital. Entonces, esta revista, que es hermosísima, está al alcance de toda nuestra población, de todos nuestros niños. Entonces, la revista Tricolor tiene, o sea, les hablo de esta, porque es un ejemplo de cómo podemos trabajar la lectura. Aquí tenemos distintas formas de acercarnos al conocimiento de manera hermosa, a través de cuentos, a través de poesía, a través de poemas, porque la lectura tiene que ser eso. Alguien tiene que acercarse a la lectura a partir de algo que le gusta. Hay gente que le gusta la ciencia, aquí tenemos elementos de la ciencia. Hay gente que le gusta la historia, a otros les gusta la geografía, hay gente que le gusta la cocina. Entonces, aquí en la revista Tricolor tenemos hasta recetas de cocina sencillas para nuestras niñas y para nuestros niños. Bueno, en fin, miren, lo más importante es que nos enamoremos de la lectura. Que desde el Ministerio de Educación nuestro, en este caso, el de Nicaragua, y que a través de las políticas de Estado se haga, se trabaje para la formación del personal docente, para que le den la importancia que tiene la lectura, para que la lectura no sea algo obligatorio, para que se entienda, para que vean nuestros niños, que la lectura tiene que ver con su vida, que le hace la vida más placentera, más agradable. De verdad, bueno, el tiempo se pasó demasiado rápido, pero yo quiero terminar con una lectura muy, un cuentico, una poesía muy hermosa de una autora venezolana. Quería leerles varios, pero no da tiempo. Entonces, vamos a leer este poema sencillo, cortico, que dice Animalitos del Jardín, así se llama. Es de una autora nuestra llamada Neida Atencio. Con gran cuidado y día tras día, la araña teje su fantasía. La abeja de oro a cada flor le toma el néctar, le da color. Muy despacito, muy calladita, dulces caminos hace la hormiga. Cocuyo quiere ser un lucero, pero no puede llegar al cielo. La luna muestra todo su brillo, pues ha escuchado cantar al grillo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, ojalá esto nos sirva para estimular, para motivarnos cada uno para leer más, pero sobre todo para trabajar, para que la familia, para que la comunidad, para que la escuela, para que la maestra, el maestro, nuestros muchachos adolescentes se enamoren de la lectura, porque eso les va a hacer más fácil el aprendizaje y más agradable la vida escolar y la vida cotidiana. Muchísimas gracias.